Estimados amigos, sin duda que Chile está tocando fondo y la insurrección izquierdista cuenta con la iniciativa estratégica para llevar adelante su planificación insurreccional y el gobierno cada día con menos margen de maniobra para enfrentarla y así revertir la situación de violencia y caos que se vive en el país. Naturalmente, que lo más sano para Chile es que el próximo 26 de abril gane la opción rechazo y para ello la sociedad civil ha desplegado una serie de buenas iniciativas como las desarrolladas por don Gonzalo de la Carrera y otros al conformar la Casa del Rechazo. Asimismo, don Sergio Mernic ha propuesto trabajar unido en las redes sociales con especial énfasis en Twitter, consistente en que los tuiteros nos sigamos entre nosotros y amplifiquemos los contenidos dando profusos RT. Paralelo a ello, como ya es habitual en Twitter, se organizan cada cierto tiempo los famosos megatuitazos buscando ser trending topics y que en mi modesta opinión no conduce a nada en concreto, sin decir con esto que deban eliminarse, sino que sea un complemento orgánico a otra acción de los tuiteros más efectiva. En consecuencia, propongo que los millones de chilenos adherentes a la opción de rechazo enviemos un sencillo mail en un plazo máximo de una semana a la clase política, especialmente a senadores y diputados, con perfecta individualización de nuestros nombres, ruts, circunscripción, distrito y mesa, señalando nuestra opción respecto del plebiscito del 26 de abril, y de paso hacer una o dos peticiones racionales que la clase política debe adoptar a la veredad posible, como por ejemplo que nuestras policías puedan enfrentar a los insurgentes, pues no son manifestantes pacíficos conforme a las herramientas constitucionales y legales que han tenido siempre y que hoy están absolutamente anuladas. Cada mail con nuestras palabras exigiendo además una respuesta personalizada en el más breve plazo. Dicho lo anterior, postear con o sin pantallazos los mails enviados cubriendo nuestros correos con el hashtag yoenviecorreo e informar en el cuerpo del tuit que pidió a la autoridad política. Estos mails naturales, personales, orgánicos, si no debe ser a programación alguna, serán de todas maneras trending topic con un valor agregado mucho mejor y concreto al que estamos acostumbrados. Pido en consecuencia a don Sergio Mennick, a don Gonzalo de la Carrera u otros líderes de opinión que se sumen a esta iniciativa o la mejoren. Soy Fernando Rodríguez.